Pues nada, continuamos con nuestra presentación, con la presentación que estamos haciendo del curso de Power BI que ofrecemos conjuntamente el EPI y teguión latino.net. Y en este caso lo que queremos es enseñaros directamente para que lo veáis, aunque todos conoceréis Power BI, pero lo que sí que queremos hacer, aquellos a lo mejor que no entienden o no han visto el potencial realmente tremendo que tiene una herramienta de este tipo y en particular Power BI, pues eso es lo que Pedro nos va a explicar ahora de una forma breve, es decir, las posibilidades de analítica, incluso de predicción analítica, de analítica predictiva, que tiene una herramienta como Power BI para todos vosotros, es decir, para todo tipo de usuarios, no tienen que ser técnicos, ni tienen que ser estadísticos, tienen que ser usuarios de negocio, que es lo que importa aquí. Entonces, Pedro, pues cuando quieras, estamos viendo tu presentación. Adelante. Ok, Daniel. Bien, nosotros vamos a partir de la plataforma de carga y transformación de datos y de la plataforma de diseño y modelación que es Power BI Desktop. Lo que se propone esta charla es de mostrarles a ustedes cómo con datos simples, poco expresivos, datos crudos, muy, muy básicos, nosotros podemos construir conocimiento, no solamente conocimiento descriptivo o diagnóstico, sino también conocimiento predictivo. Ahora, los datos que vamos a utilizar, haciendo la premisa, o premisa, no sé, se me confunden a veces los idiomas, la premisa, de que con Power BI nosotros podemos accesar a la mayoría de bases de datos que existen en el mercado de una manera sencilla, ¿no? Entonces, con esta, haciendo esta premisa, nosotros vamos a cargar un archivo con información muy básica en Excel sobre datos que corresponden a participaciones de profesionales a una conferencia internacional, ¿no? Estos datos básicos, que los están viendo en pantalla, corresponden a, por ejemplo, apellidos y nombres, correos electrónicos, de qué país proviene el participante, sus celulares, la empresa a la que pertenece, el web de la empresa, el sector industrial a la que pertenece la empresa, si el participante requiere o no formación en el tema que se está exponiendo, el tipo de empresa, si es una empresa de software, de desarrollo de software, si es una integradora de software o cualquier otra, si este participante es un consultor o es un cliente, y al final hay un campo numérico con el valor de uno, ¿no? Bueno, con estos datos, nosotros vamos a crear el conocimiento. Estamos en este momento, una vez cargados los datos, en la plataforma Power Query, la podemos ver ahí arriba en la parte de izquierda. Con Power Query, nosotros podemos transformar los datos y crear nuevos datos, crear nuevos campos, a través de las más de 300 funciones internas que están programadas en Power Query, que nos permiten transformar los datos de mi manera, gestionar no solamente los datos, sino también las tablas, para poder, por ejemplo, copiarlas, para poder renombrarlas, y sobre las tablas poder hacer transformaciones, incluso, como por ejemplo, en este momento estamos haciendo consolidar las tablas basadas en un campo, que en este caso es el país, ¿no? Podemos nosotros construir nuestros propios datos, es decir, crear nuestras propias tablas de datos. En este caso vamos a crear una que esté relacionada con el proceso que vamos a hablar, que es el de participación a una conferencia, a una conferencia internacional. Vamos a establecer cuotas mínimas, cuotas máximas de asistencia, me refiero, y digamos, la asistencia esperada, no un objetivo de asistencia. Y vamos a poner, por ejemplo, como mínimo, una asistencia de 10 a la conferencia, como máximo una asistencia de 250, y como asistencia objetivo, el valor de 100 asistentes, ¿no? Ahora, con estos datos ya definidos, con estos campos y tablas definidas, nosotros vamos a ir a la plataforma de diseño. Salvamos estas tablas y campos y lo llevamos a la plataforma de diseño, que es Power BI Desktop. Acá nosotros podemos disponer ya de los datos cocinados, para que lo podamos utilizar en el proceso analítico. Podemos revisar incluso el modelo de datos aquí, con esta opción, para definir cuáles son las relaciones entre las tablas, cuáles son los campos que conectan las tablas, qué tipo de conexión hay, qué tipo de cardinalidad, dirección. De modo de que el modelo de datos quede definido correctamente y pueda soportar el proceso de análisis que vamos a hacer. Nosotros habíamos dicho que estos datos que hemos cargado son muy básicos, ¿no? Esos datos los vamos a ver en una tabla acá. Esta es un componente. Como ustedes pueden ver, en la parte derecha, en la sección visualizaciones, podemos ver los componentes gráficos que están a disposición para poder construir aplicaciones analíticas. Nosotros vamos a utilizar uno de los componentes más simples, que es la tabla. Y acá vamos a mostrar los datos que constituyen nuestra fuente, ¿no? Como, por ejemplo, el participante, el país de donde viene, la empresa a la que pertenece, el sector industrial de donde pertenece la empresa, el tipo de empresa, si el cliente, si el participante, perdón, es un cliente o si es un consultor. Y, bueno, si requiere formación, formación sobre el curso que se está llevando a cabo. Los datos así mostrados son datos muy básicos. No ayudan al proceso analítico, ¿no? Nosotros estos datos básicos, crudo, los vamos a transformar en conocimiento. ¿Cómo? Primero, tenemos que mencionar que hay distintas técnicas de análisis para poder construir el conocimiento deseado, ¿no? El conocimiento, ¿qué cosa es? Es poder encontrar las relaciones que subsisten al interno dentro de los datos de nuestro, de nuestra fuente, ¿no? ¿Cuáles son estas relaciones internas que existen y cuáles son sus tendencias o patrones? Para a partir de ahí poder deducir nuevos comportamientos de los datos y nuevos conocimientos. Entonces, a partir de esta tabla, nosotros vamos a empezar con una primera técnica que es la de análisis de exploración drill-down o drill-up. Partimos con un gráfico de columnas que nos permita ver, ¿no? Las asistencias, las asistencias por país a nuestra conferencia, ¿no? Lo podemos ver ahí. Lo primero que nos damos cuenta es de que, bueno, hay una gran dispersión por la gran cantidad de países, ¿no? Una gran dispersión de las asistencias por la gran cantidad de países que han asistido a la reunión. Podemos hacer lo mismo ahora a través de un gráfico de torta que muestre igualmente las asistencias, pero por sector industrial, ¿no? De esta manera. Igualmente acá, en este segundo gráfico, vamos a ver que existe una gran dispersión de los asistentes debido a que hay un gran número de sectores industriales que están interviniendo en la conferencia. También podemos mostrar un gráfico de embudo que nos haga ver las asistencias en este caso por tipo de empresa. Siendo, en este caso particular, solamente tres categorías de tipo de empresa, pues acá no hay una dispersión grande, ¿no? Bueno, finalmente podemos mostrar un indicador, un medidor que nos muestre cuál es la cantidad de participantes que han venido a la conferencia, así, ¿no? Y podamos asociar estos participantes con los objetivos que nos hemos trazado cuando creamos la tabla al inicio de la charla, ¿no? O sea, lo vamos a comparar contra un valor máximo, contra un valor mínimo y contra la asistencia deseada, ¿no? Entonces lo tenemos así. Para poder nosotros hacer que nuestros análisis sean mucho más efectivos, más eficientes, nosotros tenemos que reducir la dispersión de los datos que existen tanto en el primer gráfico de columnas como en el segundo gráfico de torta. Y para hacer eso, para poder reducir esta dispersión de datos de países, lo que tenemos que hacer es formar grupos para, digamos, para categorizarlos. Podemos categorizar los países por regiones. Entonces, aquí ya interviene una funcionalidad que nos ofrece Power BI, que es la de creación de dimensiones basadas en grupos. Nos situamos en la variable país, que es la que queremos agrupar. Vamos al menú herramientas, al grupo de datos y crear nuevos grupos de datos. Acá creamos ya una nueva dimensión que se va a llamar regiones. Vamos a agrupar, pues, en función de estas regiones a los países. Por ejemplo, una región sería la que está formada por los países de Sudamérica. la otra región es la que está formada por Europa. Y la tercera y última es la región de Centroamérica. con estos tres grupos nosotros construimos esta dimensión nueva que se va a llamar regiones. Y esa dimensión nueva aparece ya en nuestra tabla en la parte derecha inferior. Ustedes la pueden ver ya creada que contiene esos grupos creados. de manera que yo puedo yo puedo arrastrar ahora esta nueva dimensión y sustituirla por la dimensión país o, en todo caso, anteponerla. Lo que hace el sistema acá es ya no mostrar las frecuencias de existencia por país sino ahora por regiones. Ahora, cuando nosotros tenemos aquí dos dimensiones en el eje que nosotros podemos llevar a cabo el análisis basado en exploración. Con estos botones que están en la parte superior derecha nosotros podemos explorar las dimensiones que están programadas en este objeto analítico para poder descender y ver ahora las frecuencias de los asistentes por países o subir para verlas por regiones. Desde este punto de vista yo puedo incluir aquí tantas dimensiones como necesite. Puedo incluir más dimensiones a este objeto o a este gráfico de columnas. Por ejemplo, puedo incluir aparte de las regiones y país los tipos de empresa y puedo también incluir la empresa las empresas. Entonces, de modo que cuando yo haga ya la exploración pueda la exploración hacia abajo drill down o hacia arriba drill up pueda ver estas distintas dimensiones. Ahora, si como ustedes pueden ver cuando yo hago exploración hacia abajo sigo viendo una gran dispersión. Para poder hacer exploración segmentada activo el botón de exploración segmentada que me muestra un círculo negro. Entonces, yo seleccionando un elemento de la gráfica o una columna puedo ver ahora los elementos en este caso los países que corresponden solamente a ese elemento seleccionado. Por ejemplo, Sudamérica, Europa y Centroamérica. Y puedo seguir descendiendo. Por ejemplo, si yo quiero analizar Sudamérica veo acá los países las existencias por países de la región de Sudamérica. Si quiero analizar Colombia que es el país que tiene mayor número de asistentes lo selecciono y me va a dar ahora el siguiente nivel que es las asistencias por tipo de empresa. Y si yo quiero analizar por ejemplo a los asistentes para un determinado tipo de empresa como por ejemplo consultoría e integración selecciono esto y veo directamente cuáles son las empresas que corresponden a esa categoría. Esto que estoy haciendo es el análisis explorativo drill down o drill up y lo mismo lo puedo hacer aquí en este caso para los sectores industriales. Lo voy a crear porque de repente lo voy a utilizar más adelante para crear una nueva dimensión basada en estos sectores industriales en agrupamiento de estos sectores industriales me sitúen en el campo sectores industriales y herramientas similarmente a lo que he hecho anteriormente y creo un nuevo grupo de datos. Acá creo una nueva dimensión que se va a llamar sectores que va a tener bueno diversos grupos entre los que están bancos y finanzas el que está comercio y distribución el que está educación en el que está educación en el que está energía en el que está también fabricación el otro grupo es el de tecnología e ingeniería el grupo de otros y finalmente el grupo que corresponde a los sectores de administración y servicios con todos estos grupos yo creo esta nueva dimensión sectores que ya queda así creada y yo para reducir la distorsión la dispersión del gráfico de torta igualmente lo puedo arrastrar para superponerla al al campo sector industrial o anteponerlo en todo caso esta es una técnica estas técnicas que hemos mostrado también en 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 el gráfico de columnas se conocen con técnicas de exploración drill down hacia abajo o drill up hacia arriba ¿no? hay otras hay otras técnicas que están referidas a al análisis de indicadores en en aquí en la plataforma nosotros disponemos de distintos objetos que nos muestran de diversas formas los indicadores críticos de la empresa por ejemplo partamos del más básico que es este el el de acá le llaman tarjeta ¿no? indicador de tarjeta en este indicador yo puedo mostrar por ejemplo un valor crítico para mi empresa puede ser las ventas puede ser el costo en este caso que nos que estamos llevando a cabo es el de las asistencias ¿no? las participaciones de los profesionales ¿cómo lo hago? simplemente arrastro el valor correspondiente a al campo valor y puedo ver a través de esta tarjeta a ver tengo color correctamente participante ¿no? puedo ver el este valor crítico este valor crítico que en este caso es 180 me muestra pues me muestra la el número de participantes a mi conferencia hay otros objetos hay otro objeto que muestra indicadores que es este de aquí que es tarjeta con con filas múltiples ¿no? entonces esta es tarjeta con filas múltiples pues acá ya podemos colocar más de un objeto o de un indicador por ejemplo podemos ver la cantidad de regiones el número de regiones que han asistido a a mi conferencia ¿no? número de regiones también el número de países arrastro simplemente el campo a la a la sección que correspondiente de valores y le indicó al sistema que haga o muestre el agregado correspondiente entonces puedo ver decía el número de regiones puede ver el número de países que han asistido a la conferencia puedo ver también el número de sectores que están asistiendo también a mi conferencia acá el número de sectores industriales ¿no? y puedo ver finalmente la cantidad de tipos de empresas ¿no? que han que participan en mi conferencia de esta manera ustedes lo pueden ver aquí ya a través de esta digamos esta tarjeta con líneas múltiples y podemos mostrarla ¿no? otro objeto que nos permite pues nos permite ver indicadores claves en la empresa son los este que es denominado KPI este es un indicador que muestra digamos un indicador pero a través de una comparación con un punto de referencia por ejemplo si nosotros queremos mostrar aquí los asistentes a mi conferencia ¿no? transfiero transfiero la variable la variable de participantes al campo correspondiente y lo comparo por ejemplo lo comparo contra lo voy a comparar contra el valor esperado el valor objetivo que yo he ingresado como dato al inicio de la conferencia entonces arrastro el valor objetivo la asistencia objetiva a mi campo de tendencia y lo que me va a mostrar ahí como ustedes pueden ver es este el valor es decir el número de asistentes que han participado a mi conferencia pero también abajo me muestra la comparación el objetivo el objetivo que era establecido que era de 100 y cuál es la digamos la variación que ha experimentado el indicador que se está mostrando en comparación con con el dato referencial y el último es el el último indicador es este que el medidor que ya se los había mencionado creo en la pantalla anterior donde nosotros podemos podemos ver por ejemplo podemos ver las nuevamente y vamos a mostrar aquí las asistencias los participantes y vamos a establecer o vamos a compararlo con perdón aquí los participantes vamos a comparar con el valor máximo la asistencia mínima y la asistencia esperada así lo vamos a siempre dar un un color y bueno lo tenemos ya aquí entonces estos son los distintos tipos de objetos que nos muestran indicadores claves o indicadores críticos de nuestra de nuestra empresa ¿no? nosotros esto lo podemos también utilizar con indicadores que nosotros podemos crear podemos crear directamente a través de funciones de funcionalidades que dispone Power BI que nos permite relacionar los campos o nos permite aplicar funciones a nuestros este nos permite aplicar funciones a nuestros campos de datos fuentes ¿no? por ejemplo si nosotros queremos determinar los promedios de asistentes por países ¿cómo hacemos? utilizamos la función que nos permite Power BI que es nueva medida rápida y seleccionamos simplemente la función promedio por categoría ¿no? ¿qué cosa va a promediar? va a promediar por ejemplo los asistentes ¿y en base a qué? en base por ejemplo a los países ¿no? este es el el promedio por país no sé si espero que esté claro es básicamente este es un un promedio de participantes por país que lo calcula el sistema participante por país finalmente yo puedo hacer esto para para los otros campos ¿no? a ver tenemos participantes por país tenemos podemos crear el promedio también de participantes ahora por por sectores por sector industrial de esta manera acá está participante ahora por sector participante por sectores y así puedo seguir ¿no? el último que vamos a crear es el de a ver el de participantes por tipo de empresa ¿no? por tipo de empresa participantes por tipo de empresa así acá simplemente ya le corrijo el nombre a ver participante participante por tipo de empresa para estos ustedes si se han podido reconocer lo que estamos haciendo lo que hace Power BI es nos entrega un conjunto de funciones que pueden ser aplicadas a nuestros campos para crear nuevos campos ¿no? funciones que permiten hacer operaciones matemáticas entre entre mis campos funciones de agregación de totales funciones de de inteligencia de tiempo es decir de agregaciones basadas en campos de fecha funciones de filtro funciones como las que hemos visto de promedio varianza medias ponderadas valores máximos mínimos todo siempre aplicado sobre los datos fuentes para crear nuevos nuevos datos nuevos datos que lo podemos utilizar en nuestro proceso analítico ¿no? nosotros también estos digamos estos valores lo podemos los indicadores que son críticos para nosotros lo podemos incluir en nuestro cuadro de mando ¿no? si por ejemplo lo ponemos aquí podemos colocar la media de los participantes por país ¿no? así la media de participantes por país acá lo que nos da el sistema es que hay 11 11 participantes por por país ¿no? como media en en esta conferencia ¿no? y lo mismo podemos hacer pues para ya no para país sino lo podemos hacer para región no perdón para sector industrial aquí por sectores podemos hacer lo mismo para ahora tipos de empresas ¿no? así podemos esto incluir incluir unas tablas que sean que nos muestren por ejemplo los sectores industriales o los tipos de empresas que están participando en la conferencia esto ahora van a ver ustedes el propósito para qué lo estamos colocando podemos mostrar aquí los tipos de empresas que están participando en la conferencia segundo sí vamos a colocar aquí esta esta pequeña tabla que nos muestre las distintas empresas a ver ok que están participando que son estas tipo de empresas y también vamos a mostrar pues los asistentes por tipo de empresa así así bien teniéndolas acá yo puedo ver cuántos asistentes han participado por tipo de empresa ok puedo hacer lo mismo para mostrar mis regiones hago lo mismo para mostrar las regiones junto con los asistentes por regiones y los tenemos ahí así podemos mostrar otra cosa que se lleva a los países evidentemente la tabla de países junto con los asistentes como hemos hecho con las anteriores podemos mostrar aquí los países y los asistentes por países lo pueden ver ahí vamos a darle un formato y listo podemos esto este tablero podemos combinar con un un análisis basado en mapa geográfico que muestre por ejemplo las participaciones las participaciones por país ¿no? basadas en un mapa geográfico podemos ver ahí las participaciones incluso indicando a través de colores las regiones incluyendo las regiones en el área de leyenda incluyendo también este bueno las participaciones ¿no? como pueden ver aquí a ver aquí sí un segundo acá deben venir los países perdón los países las regiones y las participaciones entonces en este gráfico de mapa nosotros podemos ver tanto a través de los colores las participaciones por regiones ¿no? las lilas corresponden a Europa naranjas a Sudamérica y celestes a Centroamérica y el tamaño de las burbujas indica la cantidad de participantes que han asistido ahora en función de esto nosotros podemos aquí mostrar podemos mostrar pues los participantes ¿no? los participantes a la conferencia si queremos así y de qué empresa provienen de esta manera entonces acá ya vamos a tener un cuadro que nos está dando una visualización integrada de datos críticos de nuestra empresa de nuestra conferencia en este caso vamos a ponerle un formato así y nosotros podemos ahora únicamente como lo hemos creo en algún momento expresado no sé si lo conocen visto que todos los componentes analíticos de un cuadro de mando en Power VIA están interconectados están integrados al seleccionar un componente o un elemento de un componente todos los otros componentes se alinean y se filtran basado en el elemento que yo he seleccionado por ejemplo si yo selecciono Sudamérica en mi tabla de regiones todos los componentes de mi tablero se van a alinear con esa selección el mapa únicamente va a mostrar a los asistencias para esa región de Sudamérica los distintos objetos que muestran indicadores van a mostrar sólo datos de asistentes que corresponden a Sudamérica por ejemplo acá tenemos 83 participantes sólo de Sudamérica y tenemos pues tres tipos de empresa en esta en esta región tenemos una un promedio por país para región Sudamérica ya no de 11 sino de 10 tenemos un promedio por sectores en Sudamérica de 10 y un promedio por tipo de empresa de 28 todo se alinea y esto yo lo puedo digamos puedo ver incluso si yo selecciono a Colombia que es uno de los países que tiene más asistentes todo todo se alinea nuevamente todo todo el tablero incluyendo el mapa y puedo ver en el tablero de participantes el elenco de participantes de de ese país esto que hemos visto es básicamente el análisis basado en indicadores claves en indicadores claves que es un segundo tipo de análisis el tercer tipo de análisis es el análisis basado en porcentajes que lo y el y el análisis multidimensional esto lo hacemos con el componente matriz con la tabla de matriz con la tabla matricial no acá en esta tabla matricial lo que se muestra es agregados basados en agregados cruzados basados en filas y columnas por ejemplo si yo quiero ver en mi área en esta matriz en mi área de filas quiero ver a los sectores los sectores los sectores industriales los subsectores y los tipos de empresa los puedo arrastro esos capos al área de filas y si en el área de columnas yo quiero ver pues a los a las regiones y a los países entonces arrastro esos campos a igualmente a mi a mi área de filas y columnas perdón a mi área de columnas arrastro el campo de valor a mi área de agregados entonces acá ya tengo yo mi matriz de participantes por por sectores y por regiones ¿no? entonces yo puedo aquí verla puedo hacer análisis de drill down con los botones que ya expliqué anteriormente drill up puedo hacer análisis segmentado con esto simplemente con este botón puedo seleccionar una región como por ejemplo Sudamérica y veo ahora el análisis de mis participaciones por sectores pero solo para esa región ¿no? para la región de Sudamérica y acá como pueden ustedes ver la distribución por por digamos por países para dicha región que estamos hablando ¿no? acá lo que hay es yo puedo decir hacer un análisis multidimensional porque puedo trabajar tanto por filas como por columnas y yo quiero ver por ejemplo explotar mis agregados por los sectores industriales selecciono la opción de filas y y empiezo a descender simplemente ¿no? para ir viendo ahora cómo se distribuyen mis participantes por por en este caso por sectores ¿no? o subsectores o por tipos de empresa ahora adicionalmente a esto yo puedo incluir incluir análisis de porcentaje o sea agregados basados en porcentaje incluyendo aquí el mismo campo de agregado de valor de participantes pero indicándole al campo que lo muestre como un porcentaje del total de la columna ¿no? entonces ¿qué es lo que va a hacer el sistema lo que va a hacer es mostrar ahora un segundo vamos a reposicionar todo esto va a mostrar ahora los porcentajes de mis participantes por región en este caso por región ¿no? porque estos son porcentajes basados en en columnas acá yo puedo ver para cada sector cuánto cada sector participa dentro de cada región a nivel de porcentajes lo puedo ver y puedo incluir un tercer valor un tercer agregado que muestre ya no porcentajes basados en en columnas sino basados en en fila ¿no? así de esta manera basado en fila entonces ahora lo que hace es mostrar ya no los porcentajes por por región sino ahora a nivel de la fila a nivel de los bueno de cada uno de los sectores ¿no? en esta en este análisis que estamos viendo no solamente hay como mencioné la posibilidad de analizar tanto por filas y columnas distintos tipos de dimensiones ¿no? los agregados sino también como están viendo podemos hacer análisis a nivel de agregados ¿no? a nivel de perdón a nivel de porcentajes a nivel de porcentajes y entonces esto es también muy útil para para los gerentes ¿no? es muy útil para los gerentes para los que toman decisiones para ver las participaciones parciales por sectores por regiones por países por sus sectores industriales por tipo de empresa de modo de determinar cuáles son aquellos donde nosotros vamos a darle prioridad ¿no? un último tipo de análisis aparte de de lo que ya hemos visto como ustedes pueden ver un segundo le vamos a dar aquí tipo de formato si le decía que un último tipo de análisis que vamos a ver es el análisis predictivo el análisis predictivo nosotros podemos basado en técnicas estadísticas analíticas como por ejemplo cálculo de correlaciones cálculo de regresiones o análisis de representatividad yo puedo construir modelos analíticos esto que he mencionado apenas son son funciones estadísticas que están preprogramadas en la plataforma en un módulo que se llama MLib que es una librería de aprendizaje de máquina entonces nosotros para poder implementar un modelo analítico basado en predictiva puedo disponer de los objetos de predictiva que están en el área de visualizaciones aquí en esta plataforma de desktop tenemos a disposición dos modelos analíticos el de factores de influencia y el de árbol jerarquizado utilizamos el segundo el árbol jerarquizado para poder analizar para poder analizar cómo es que las variables de mi empresa contribuyen a la construcción o a la conformación de una variable estratégica de mi compañía vamos a ver cómo por ejemplo en este caso particular de la conferencia yo quiero analizar cuáles son las contribuciones de mis variables al número de participantes no entonces lo que tengo que definir para poder construir este modelo son dos tipos de variables la variable analizar que es el número de participantes que se muestra aquí en en el área de diseño al llevar aquí la variable inmediatamente el sistema determina la cantidad de participantes de mi conferencia y los otros el otro tipo de variables son cuáles son aquellas variables que van a ser analizadas y que me van a indicar los niveles de aporte que dan para los niveles de participación que ha habido en mi conferencia por ejemplo yo puedo incluir la variable esta que me indica si mi participante es un cliente o no si es un consultor o no si requiere la formación de en la conferencia sí o no de qué país proviene el participante la empresa la empresa a la que pertenece el sector industrial al que pertenece el tipo de empresa etcétera con todas estas variables explicativas el sistema de manera inteligente va a través de técnicas de asociación y de clúster va encontrando cuáles son las relaciones en este caso que más influyen en la conformación de mi variable crítica en este caso en el número de participantes o que menos influye seleccionando aquella que corresponde ¿no? entonces con ayuda de esta función de inteligencia de inteligencia artificial yo puedo encontrar pues estas 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 relaciones ¿no? vamos a sacar esta ok entonces ¿qué es lo que se está mostrando aquí? es básicamente como mis distintas variables sea sectores países formación tipo de empresa cliente están aportando a mis asistencias a la conferencia ¿no? y puedo ver aquí cuál es la combinación de valores de estas variables que más o menos contribuyen a las asistencias de mi conferencia en este en este caso en específico lo que muestra en primer grado en primer nivel es que el sector de administración de justicia de España que no requiere formación y cuyo tipo de empresa es otro y que son clientes pero no son consultores aportan con un mayor número de participantes que es de cuatro ¿no? este es un modelo predictivo porque permite o le indica al usuario cuál es la combinación de variables y valores de variables que son las que están impulsando mis asistencias a la conferencia y cuáles eventualmente pueden ser las que van a llamar más la atención y van a contribuir más en una futura nueva conferencia con relación a los asistentes ¿no? ahora bien con respecto a lo que hemos hablado muy rápidamente nosotros hemos expuesto cómo estos datos muy básicos rudimentarios de participación en una conferencia se han convertido en tableros que nos pueden ayudar mucho a explorar las relaciones entre entre estos datos o estas variables ¿no? nos pueden ayudar a tomar decisiones ¿no? podemos no solamente a través del análisis drill down drill up exploratorio sino también a través del análisis de indicadores y el análisis predictivo que acabamos de ver conjuntamente con el análisis multidimensional perdón la demora pero son temas importantes que era necesario conversar ¿no? Daniel no sé si estás ahí sí claro por supuesto súper interesante lo que nos has explicado bueno entiendo que durante el curso Pedro esto esto que nos has digamos nos has hecho una es decir hemos hecho un análisis con Power BI de lo que son los registros a un a un webinar vamos a decirlo así esto que podría servir pues para un responsable de marketing pues esto puede ser perfectamente aplicado a un a una a una base de clientes por ejemplo ¿no? claro y este mismo caso de uso entiendo que durante el curso cada uno de los alumnos van a hacer como un planteamiento personalizado a su caso de uso particular a su sector de negocio particular ¿entendido bien? sí, sí, sí cada estudiante debe presentar un tema que básicamente está referido a un proceso ¿no? a un proceso específico para para que para tratar de acotar la solución que vamos a ver ¿no? podría ser que presente más de un proceso pero se sugiere que sea un proceso específico sea logístico sea como el que acabas de mencionar un proceso de marketing de clientes puede ser un proceso financiero un proceso de recurso humano y basado en eso tienen que traer una fuente de datos a partir de la cual nosotros vamos a trabajar la vamos a tratar la vamos a crear nuevos datos o vamos a eliminar algunos y vamos a construir estos estas soluciones basadas en reportes en cuadros de mando en dashboards que son los que acabamos de ver ¿no? ¿y cómo vamos a hacer esto con los alumnos? porque digamos si hay X alumnos tendrás que ir caso por caso digamos haciendo una pequeña reunión con cada uno de ellos no buena pregunta muy buena pregunta lo que se estila mira el aula no puede ser muy extensa se está hablando de entre 10 y 15 alumnos por aula y lo que se va a hacer es armar grupos armar grupos se reúnen se arman grupos de 3 4 cada uno sugiere un tema de ellos sacan el que debe ser el más interesante ¿no? necesariamente tiene que ser así porque no estaríamos en grado de hacer 15 trabajos claro por eso te digo o sea que al final digamos lo que hacemos es como grupos de 3 ¿no? de 3 alumnos y esos 3 alumnos hacen un trabajo por así decirlo y tú les vas a ayudar a hacer ese trabajo ¿no? sí, sí así es o sea que efectivamente tenemos que tener un digamos una presencia limitada en el en la en cada en cada curso ok muy bien pues Pedro me parece muy interesante una cosa a añadir es lo que hemos comentado durante la entrevista es que vais a ofrecer se ofrece durante ese ese mes una una serie de licencias ¿no? ¿qué licencias se ofrece de Power BI? nosotros vamos a trabajar con un laboratorio que tiene licencias de Power BI Pro y Power BI Premium ¿no? ok y trabajamos en Google Classroom ¿no? Google Classroom sí para el aula virtual para el aula virtual y Gracias.